Hola, mi niña, sé que vienes a tomar y en tu piel es tu lugar Pero de pronto no estaré en mi cama Sé que no quiero en el pico abarca y en mi lado Y yo no he ganado y solo un poco pa' lograr por olvidarlo Y yo no tomo arena que no se despega pues te sigo amando Quiero ser la copa que ayude a olvidarlo Cuando nos rezamos, cuando nos tocamos, todo es un rebajo Con una desnuda que nos adoramos Solo que la pena de nuestra cabeza nos tiene trastornado Y yo no tomo arena que no se despega pues te sigo amando Tus emociones llegan a mis emociones por sentaje de amores Un amor conjunto rompe las pasiones Con un esfuerzo se mejora el pasado Y con fielos regalos Y yo no tomo arena que no se despega pues te sigo amando Y yo no sé la copa que ayude a olvidarlo Cuando nos rezamos, cuando nos tocamos, todo es un rebajo Con una desnuda que nos adoramos Solo que la pena de nuestra cabeza nos tiene trastornado Nos tiene trastornado Nos tiene trastornado Nos tiene trastornado La gala que nos da dénuda No nos bounce Olmedo Yo Yo Ya Gracias por ver el video.